Les informamos que desde el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Ley 1801 de 2016, la Policía Nacional puede adelantar las respectivas sanciones o generar las órdenes de comparendo para que asistan ante el inspector de policía, teniendo en cuenta la afectación al espacio público. ¿Por qué? Porque estamos viendo que están colgando vallas, que están colgando avisos en estas palmas, que son patrimonio ecológico. Entonces pueden tener varias sanciones, tanto por el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana como por el Área Metropolitana o Autoridad Ambiental, que es la Ley 1333 de 2009. Ellos entrarían a investigar y a sancionar si es el caso.